Mis patitos hermosos y suculentos La verdad les voy a hacer honestos, no sé por qué carajo voy a grabar este video Pero como siempre estaba tranquilamente en mi cama cuando dije Diablos, quiero hacer ese video O sea, realmente es una estupidez Como todos mis videos, claro, así que no creo que haya problema Otra vez estaba tranquilamente traduciendo unas cosas Porque yo con el inglés, pues como que no Yo no me llevo con el inglés I don't speak English My cat is blue My name is Pato O sea, ¿por qué Peña Nieto, diablos? Bueno, el punto es que los idiomas nunca han sido muy fuertes Así que recurre a utilizar el traductor de Google Google traductor Google Así es amigos, es esa herramienta de internet que te sirve para poder traducir cosas Cuando no sabes el idioma Al que estás ahí viendo y... De verdad me da mucha gracia Porque muchos de nosotros utilizamos esa herramienta Y por ejemplo, luego yo no sé si tradujo bien las cosas Pero yo le hago caso, yo confío 100% en esa herramienta Yo doy mi vida por esa herramienta Ok, no debemos confiar al 100% A ver, a ver, a ver, el punto de este video, carajo Es que yo escuché la suculenta voz de Google traductor Amigos, escúchenla, escúchenla Hola, o sí, mi voz es sexy Tienes que meterle más Oh sí, mi voz es sexy hola o h h h h h s y mi voz es sexy ok dejemos ver con que la voz es sexy yo soy sexy 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 ya amigos ya basta de tonterías y vamos a comenzar con este video se me ocurrió la brillante idea de hacer que el traductor de google cante con nosotros porque si yo puedo cantar porque no va a cantar un traductor de google carajo a ver díganme 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 esperate tu cantas? bueno no 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 se cantar no no voy a dibujarme lagrimas amigos lágrimas de sangre miren por ejemplo vamos a poner una cancion de anime yo se que la va a cantar el mozo traductor de google vamos la de digimon solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte te haré olvidar esas penas que te hacen mal genial canta precioso ahora vamos a intentarlo con música solamente maldita sea jajajaja esto fue un fail total no lo coordiné no lo coordiné solamente quiero amarte y todo mi calor y todo mi calor brindarte te haré olvidar esas penas que te hacen mal what the fuck vamos a ver quien canta mejor si google traductor o yo yo solamente quiero amarte yo solamente quiero amarte vamos a intentar con otra cancion una en japonese vale ya tenemos la letra ahora vamos a poner la musica ok yo no tengo amigos escuchen esta suculencia carajo oh siete oh siete yo son así como mi guapo con no na gani de gairo no cobareta cobareta yo con o se que mi guapo con no na gani de gairo no no supe ya callate desperte no supe en que momento poner la cancion parece que se tomo una cerveza el traductor de google y dijo oh siete oh siete se lo supe en mi guapo vamos a intentar con Sailor Moon en español listo amigos escuchen esto escuchen esto perdona si no puedo ser sincera solo en mis sueños te lo confieso mil pensamientos giran en mi mente a cortocircuito me causaran Un caleidoscopio es mi corazón Luz de luna y en mi amor Destellos mil de la constelación No, no, ya te levantaste Ah, a la madre Amigos, creo que se escucha mejor el de Batman No tiene sentido esto, carajo No tiene sentido, no tiene ningún maldito sentido A ver, eso tiene que quedar bien, eso tiene que escucharse bien Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón Deja encantado, ven a tomar mi mano Para huir de esta terrible oscuridad Para huir de esta terrible oscuridad ¿Cómo? Si te puse muchas... Ah, tienes que decir oscuridad Para huir de esta terrible oscuridad ¿Qué pedo con esto? Aparte de que le cambia la letra cuando lo traduzco Voy a poner una de Pimpinela, amigos Para quienes no saben quién es Pimpinela Básicamente Pimpinela es esto Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Vete, olvida mi nombre, mi casa, mis nalgas Y pega la vuelta No, no lleva mis nalgas No tiene nada que ver con el anime No tiene nada que ver, pero... A ver, vamos a escucharla Tiene que cantar genial, tiene que cantar genial Vamos a ver Traductor de Google, confío en ti Ya que no pudiste cantar ninguna maldita canción de anime Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta, vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Estás mintiendo Ya lo sé Vete Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvida de todo Que tú Para eso tienes experiencia Tiene maldito Canta mejor que tú Canta mejor que yo Y si buscamos un rap El rap del anime Se supone que el rap original es más o menos así Yo soy un chico raro, si lo saben muy bien Me gusta el manga y anime y los videojuegos también Pero nosotros vamos a hacer otro Traductor de Google, ayúdame por favor Yo soy un chico raro, si lo saben muy bien Me gusta el manga, el anime, los videojuegos También me gusta ser criticado por la gente normal Así soy yo, así me siento especial Sin música esto me suena como un poema muy triste Yo soy un chico raro, si lo saben muy bien También me gusta el manga, el anime, los videojuegos También me gusta ser criticado por la gente normal Así soy yo, así me siento especial Y ahora amigos, es momento de que yo les cante una canción Con ustedes La increíble La inigualable La persona que no se sabe si es hombre o mujer Un aplauso para Pato Bien, 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 bien Ay Dios mío, sin edición me veo tan estúpida carajo Muchas gracias amigos, gracias, gracias, gracias Voy a ponerme los audífonos y les voy a cantar una canción Desde lo más profundo de mi corazón Ustedes solo escucharán mi grandiosa voz Prepárense Les recomiendo quitarse los audífonos y bajarle a este video El mundo es de cambiar Para ir a un futuro ideal En donde no reine el mar Lo haré con decisión Un mundo lleno de esplendor Es mi ilusión Ay, güey Ok amigos, acabo de perder la tapita de mi plumón Un segundo La encontré Conseguí la tapita del plumón Pero tengo una costilla rota ahora Creo, maldita sea Amigos, vamos a dejar este video hasta aquí Porque si sigo vamos a hacer más estupideces Creo que hoy me drogué más de lo normal Creo que sí, creo que sí Pero bueno amigos, eso fue todo en este video De verdad, espero les haya gustado Se hayan traumado Les vaya pareciendo interesantes No lo sé, carajo Pero les haya causado alguna sensación dentro de su ser Ya saben que me pueden apoyar muchísimo compartiendo este video Dejando tu manita arriba Aquí abajito en este video Y, y, y Les recuerdo rápidamente que me pueden seguir en mis redes sociales Porque ahí hago dinámicas para que ustedes aparezcan en el pizarro mágico de los saludos Que en esta ocasión los saludos son para estas hermosas personitas jugulentas Muchísimas gracias amigos por todo su apoyo De verdad, es que estoy tan estúpida Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos el viernes con un nuevo video ¡Pack! Y chao ¡Estúpido Pato! ¡Estúpido señor Pato! ¡Estúpido señor! ¡Estúpido señor Pato!